Par hermano querido, aplauso pa' mi compañero Si es que vamos a empezar Tocando punto por punto Es de verde el contrapunto Que es el arte de payar Aquí me vine a plantar Donde el trovero se planta Soy fuerte como una planta En este querido suelo Ni un tocino con más pelo me ha raspado la garganta Pucha que salió gritando Y yo que canto bajito Y aquí me voy al tranquito una copla improvisando Sabe lo estaba escuchando Le acercaba a mis afines Asustaré mis violines No voy a mostrarle quebrantos No crea que gritando tanto va a asustarlo Canta con mucha expresión Yo lo observo Yo lo observo serenamente Tengo muy fresca la mente Y templado al corazón Ya lo entiende la reunión En un verso improvisado Como lo tengo a mi lado Y si es que lo tengo a mi lado Y si es que un canto consigo Pero voy a darle azote Pero voy a darle azote Y no es al primer grandote Que le hice callar la boca De quien anduvo por la playa Y quien anduvo veraneando Recién lo estaba escuchando De cuando su canto ensaya Y ya que llegó a la raya En este querido suelo Lo tanteo en los pingüelos La gente se lo imagina Y no es a la primer corrina Que le hago tragarla al suelo Ya que me habla de animal La rastra le estoy mirando De un jabalí estoy pensando Y no le queda tan mal Frente al público cordial Suelto un verso quejombroso Una poesía que es gozo Los dientes de jabalí Quizá aunque si muerde allí Debe ser muy doloroso Sabe que tiene razón Mi querido Carlos hermano De encontrarlo por el llano Tan buenazo el corazón Pero canto de emoción De un tema que aquí abarajo Y ya que al momento carajo Es fácil que lo describa Los cuernos no me salen arriba Si no me salen abajo Mire que enorme problema Que viene a tocar acá Es esa infidelidad Que viene a causar problema Digo que causa dilema Me lo contaba usted ahora Con esa voz tan sonora Desde acá le pego el grito Y no se haga el cocorito Porque ahí está su señora Usted se encuentra grandao Porque presente mi señora Hay una palabra de aurora Que no me quiero olvidar Yo no le quiero pegar Y canta como un chingolo Cada verso que le arbolo Por eso que un canto le hago La suya se fue a su fuego Por eso se encuentra solo Hace un rato fui contando De que en la playa hoy en día Paseaba con alegría Ya que estuve veraneando A las chicas fui mirando A las chicas fui mirando Es decir, miré las mozas Les comento entre otras cosas Lo que esta tarde pasaban Las muchachas preguntaban ¿A dónde está Manuel Rosa? Cantemos a la comisión A media letra mi hermano A este público paisano Que apretó en mi corazón Es tan simple la reunión Y cantemos a los valores Vayan las coplas mejores A este público presente A esta hermosa gente Y todos los falladores Manuel Rosa, yo te admiro Cariño, tengo también Porque yo llego recién Mire cómo son las cosas Va una copla cariñosa Antes de que esto termine Es justo que lo amadrine Con orgullo que propaga El hombre de Madariaga De Chivilcoy Marquezini La Biblia de Madariaga Con orgullo que propaga En la cara Que lo amadrine La Biblia de Madariaga Por favor Que lo amadrine Gracias por ver el video.